Pol Pot y los gemeres rojos, capítulo 1, poder y terror. En Camboya, el periodo entre 1975 y 1975, fue testigo de uno de los regímenes más sangrientos del siglo XX. Al menos 1.700.000 personas murieron a manos de los gemeres rojos de una población total de 7 millones. En una oficina bien provista del centro de la capital, Phnom Penh, se almacenan cientos de miles de documentos sobre los gemeres rojos y un equipo de jóvenes camboyanos los analizan y calculan la medida real de sus crímenes. Juk Chan, superviviente de los gemeres rojos y educado en Estados Unidos, es el director de este centro de investigación conocido como el Centro de Documentación Camboyano. Financiado en su mayor parte por el Congreso estadounidense, Holanda, Noruega y Australia, tiene un objetivo simple, llevar a los cabezas de los gemeres rojos ante la justicia. Nos duele el corazón muy adentro. Por fuera parecemos normales, como yo, que me visto bien y tengo un aspecto normal. Pero por dentro, todo está teñido por el pasado. Necesitamos un sistema legal que respete la ley. Lo que ocurrió es como cuando te duele una muela y vas a ver al dentista. El tratamiento es doloroso. Te agujerea la muela, pero después te sientes aliviado. Es lo mismo con nuestra gente. Hay una enfermedad y hay que curarla. El tratamiento será muy doloroso, así que necesitamos un tribunal. Con un tribunal que nos pueda decir por qué murieron nuestros padres y nuestros hermanos, nos sentiremos aliviados. Dejaremos de tener pesadillas. El problema se resolvería en público y en un tribunal. Algunos expertos occidentales han dedicado su vida a estudiar el fenómeno que fueron los gemelos rojos. David Shiller, que vive en Washington, es uno de los mayores expertos en este campo. Su biografía de Pol Pot sigue siendo el punto de referencia de uno de los criminales más terribles de la historia. Creo que fue el príncipe Norodom Sihanouk el que acuñó la expresión gemel rojo por varias razones. Una de ellas fue para evitar molestar u ofender a sus amigos comunistas de China y Vietnam y para sugerir que era un partido comunista auténtico, que lo era, que operaba bajo patronato extranjero, que así era, en vez de implicar que era un grupo autónomo de locos que se oponía a su régimen benevolente de una forma irracional. Y también le gustó la expresión porque le permitía convertir la política de Camboya en una especie de sistema tricolor, un sistema rojo, azul y blanco. Los rojos eran la izquierda, los azules los conservadores de la derecha. Y el blanco estaba en medio. El gemer neutro que arbitraba, por así decirlo, la mesa camboyana entre facciones extremistas y que era parte de su papel en la política, creo. Stephen Heder, profesor de la Universidad de Londres, es otro especialista en los gemeres rojos. Habla camboyano con fluidez y su investigación de los archivos se considera trabajo fidedigno en ese campo. Para nosotros es difícil recordar que a finales del periodo colonial, a principios del periodo postcolonial, Camboya era una democracia prometedora en el sudeste asiático. También resulta irónico y difícil de recordar que fuera con el apoyo estadounidense, sobre todo entre 1955 y 1959, que Sianuk acabó con la oposición. Eso incluyó a la oposición democrática, la comunista y la republicana. En 1963, todos los elementos serios de oposición que no estaban en coalición con Sianuk habían formado una revuelta armada. 1968 fue el comienzo de la lucha armada de los gemeres rojos cuando una fuerza irrisoria y mal equipada atacó la oficina de gobierno de un pueblo. Que el Partido Comunista Camboyano o PCC decidiera atacar se tomó más tarde como el nacimiento del ejército revolucionario. Desde ese momento crucial, Pol Pot y sus compinches lideraron la lucha armada desde su base clandestina en el noreste del país, cerca de la frontera con Vietnam. Mal armados y con menos soldados, huyeron de las fuerzas gubernamentales del príncipe Sianuk. Pol Pot era como muchos líderes que subieron al poder por las circunstancias. Era mucho más mediocre de lo que pensamos. La guerra de Vietnam facilitó la revuelta de Pol Pot, sobre todo cuando se extendió a Camboya. El bombardeo implacable del ejército estadounidense sobre los refugios del Birkón en Camboya en 1969, con el nombre clave en menú, se ocultó al principio al público estadounidense. Solo años después, el Congreso estadounidense descubrió la verdad sobre esas incursiones. Nixon fue elegido. Kissinger era secretario de Estado y querían salir de Vietnam. Tenían contactos con los chinos y adoptaron una política de vietnamización, reemplazando tropas estadounidenses por soldados survietnamitas. Aún así estaban convencidos, y es verdad en gran parte, de que la mayoría de las provisiones del Vietcong venían por la senda de Ho Chi Minh, por la parte camboyana. Ese era el elemento clave. De modo que la política neutral que Sihanouk quería mantener estaba tomada por unas fuerzas demasiado poderosas para que él lo controlara. El sistema de Sihanouk era muy conservador y se basaba en la cultura agrícola y la tradición camboya del rey Dios. Frente a estos hechos y las presiones de la Segunda Guerra Indochina, no tenía forma de resistirse. En cuanto a los gemeres rojos, en ese momento, estaban en el noreste de Camboya, en territorio protegido por el Vietcong, y desempeñaron un papel menor en Camboya. El elemento clave del golpe de Estado fue la revuelta de la clase dirigente camboyana contra su príncipe. El 18 de marzo de 1970, el general Lon Nol, comandante en jefe del ejército, y el príncipe Sisowat Sirín Matak, primo del príncipe Sihanouk, lideró el golpe que expulsó al jefe de Estado. En marzo del 18 de 1970, la Asamblea Nacional y el Consejo del Reino se reunieron y votaron, unanimamente, para retirar la confianza en el príncipe Notre-Dame-Ciano. Koshijin le informó del golpe de Estado en el coche de camino al aeropuerto cuando se iba a Beijing. Creo que pensó en suicidarse el resto del día, pero lo disimuló. Y llegó a China, donde le recibieron Shu Enlai y su alto representante de la Oficina de Asuntos Exteriores de China. Este se apresuró a decirle a Sihanouk que no hiciera nada precipitado, que podía ser importante en la lucha por el derrocamiento, destituir a la gente que le había derrocado, y que aún podía desempeñar un papel importante en la reconstrucción de Camboya. Finalmente fue su amigo, el primer ministro chino, Zhou Enlai, quien le instó a luchar, instalándole en la antigua residencia del embajador francés en Pekín. ¡Gracias! 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 Yo estoy muy feliz de me encontrar en la China que tenía siempre me considerando como la segunda patria Checkado aquí un amigo que me Nuria es muy amazón, el primer ministro de Chi Сер Enlai. Com y con un personal que me entera de un soporte que puedo calificar de afectuario. Es por lo que el Cambodge es un plan de admiración por la China. La China es la más grande nación del mundo y el Cambodge es un tipo de... y nuestras relaciones son basadas en la igualdad. El príncipe Sihanu y Chu Enlai discutieron la posibilidad de vengarse de los traidores de Phnom Penh. La ayuda no solo procedía de China, sino también de Corea del Norte y el norte de Vietnam. Cuando llegó a Beijing, anunció que iba a formar un gobierno real, un frente nacional. Dijo que quería que la gente fuera a la jungla y se uniera a la resistencia. Y también dijo que aquellos que le habían derrocado serían juzgados delante de un tribunal popular o algo equivalente. En 1970 estalló la guerra civil en Camboya. El ejército de Long Nol, con ayuda económica de Estados Unidos, luchó con los gemeres rojos apoyados por China y los comunistas de Vietnam. Esta cruenta guerra civil duraría más de cinco años y supuso al menos una pérdida de 600.000 vidas humanas. Fue una campaña militar fructífera, porque evitó que los gemeres rojos entraran en Phnom Penh. Si uno se fija en los patrones de bombardeo que describen los libros, crearon un anillo de fuego alrededor de la ciudad, aplastando las posiciones militares de los gemeres rojos, matando a miles de personas. Militarmente tuvo mucho éxito, psicológicamente para los camboyanos fue devastador. Puede que las bajas civiles no fueran tantas, como se dice, porque miles de personas huyeron de la zona, donde vivieron en condiciones terribles, pero sobrevivieron. Fue un incidente muy grave en la política estadounidense y una fase horrible de la larga guerra indochina. No importa la guerra. Me siento muy triste y muy triste cuando pienso al ganado mucho del sueño de mi pueblo. Pero... No podemos dejar esta guerra. porque por esta simple razón de que esta guerra no es nuestra creación, nos fue imposida por el señor Nixon, por el imperialismo americano. Nos fuimos independientes. Entonces, hay que luchar para encontrar todo esto, la independencia, la libertad, la dignidad nacional. En marzo de 1973, el príncipe Sihanud volvió a Camboya con su mujer Monique y fue de encubierto. El objetivo de esa vuelta histórica estaba claro, demostrar al mundo que existía una resistencia al régimen de Lon Nol, apoyado por Estados Unidos. El mismo príncipe proporcionó los comentarios para esta cinta y el viaje tuvo sus peligros, aunque a veces parezca que actúa como un turista. Un ciudadano de la ciudad de Stengtren, una ciudad de fronteira, me da a mi disposición una Mercedes, su Mercedes gris, bien camuflada, me da a mi disposición de los guerrilleros, con los guérilleros, y me voy a tomar mi primer bain a la Khmer, mi primer bain desde tres años, a la Cambodgiana. Este es un momento de repos, en el medio del camino. Estoy trabajando, estoy hablando de mi país con mis colaboradores, M. Ironsari, un enviado especial de la resistencia intérieure, mi mujer, que toma nota en un pequeño carnet. La decisión de permitir a Sianuk una breve visita formó parte de un intento por jugar la carta nacionalista contra los vietnamitas, por reforzar el apoyo camboyano no comunista que fuera. Al mismo tiempo, en el campo, impusieron la cooperativización, que se veía como una forma de destruir el feudalismo, y así socavar toda posibilidad de que Sianuk volviera a la escena política. Los nombres de los verdaderos jefes de los Gemeres Rojos, como Pol Pot o Moon Kea, nunca se revelaron. Para el príncipe, el jefe de la resistencia era Kyushan Pan, una persona muy respetada en Camboya en ese momento. Aunque Pol Pot permanecía en la sombra, era el marionetista, el que movía los hilos. Ha sido mi naturaleza desde que era niño. Nunca he hablado abiertamente sobre mí mismo. Un escritor, Jack Bergs, escribió que me conocía desde hacía 20 o 30 años, como un joven amable, discreto y sonriente. No quería parecer un líder. Mis amigos me preguntan por mi pasado. Primero trabajé mucho. Luego tuve la oportunidad de hacer algo importante. Por ejemplo, me convertí en secretario general. No había nadie más disponible. Así que me dieron el trabajo. Les dije que no quería, pero... No cabe duda de que los Gemeres Rojos eran un ejército comunista irrelevante y pequeño en Indochina en 1970. Cuando derrocaron a Sianuk, colocó su interés personal por la venganza por encima de los intereses del país y se alió con los Gemeres Rojos. Estos pasaron de ser un ejército de guerrillas pequeño de menos de 5.000 soldados a una tropa de más de 100.000 hombres armados en cuestión de meses. Y fue porque Sianuk creó los Gemeres Rojos, les llevó al poder y luego le comieron vivo. Eso formará parte de su legado en la historia, le guste o no. Carretera de Thakmau, a 10 kilómetros de Phnom Penh. Acompañados por el periodista Jean-Claude Pomonti, nos dirigimos a nuestra reunión con el primer ministro Huen Shen, el hombre fuerte del régimen actual. Como muchos jóvenes de los 70, el Huen Shen estudiante se unió en la sombra a la lucha contra el odiado Lon Nol, apoyado por Estados Unidos. Ocurrieron dos cosas que me llevaron a dejar los estudios y entrar en la resistencia. La primera, la agresión extranjera, que amplificó el golpe de Estado. Es el primer punto y es muy importante. Para nosotros, una de las cosas más insoportables fue ver la invasión extranjera y las armas que se usaban contra nuestra gente. La segunda razón fue la llamada del príncipe Sianuk a la lucha contra la agresión extranjera. Teníamos que unirnos, organizarnos y vencer a los extranjeros. Ganaron los menos débiles. Al contrario de lo que se ha dicho y escrito, los gemeres rojos nunca fueron buenos luchadores, pero encontraron a alguien más débil que ellos. Y de hecho, el ejército de Lon Nol, el ejército republicano, era incluso más débil que los luchadores de los gemeres rojos. Lon Nol y Sirim Atak tenían que traicionar a Sianuk para colocarse en lo más alto de Camboya. De modo que se fiaron de Estados Unidos cuando los Estados Unidos tuvieron que abandonarles. Lon Nol, con mucho dinero, y su mujer se fue a Estados Unidos y como resultado, los gemeres rojos tomaron el poder en Phnom Penh. Toda Indochina se perdió ante Estados Unidos y el mundo libre. Y se hizo comunista. Ese fue el resultado de la locura de política del presidente Nixon y el señor Kissinger. Ellos no estaban locos, pero su política era una locura. El 17 de abril de 1975, los gemeres rojos entran en Phnom Penh y los habitantes de la ciudad y aquellos que buscaron allí refugio les dan la bienvenida con los brazos abiertos. El escritor François Bisaud estaba allí y recuerda los hechos. A los gemeres rojos les acogieron con una especie de alivio. Era el fin de la guerra, el final de la lucha, de los misiles, cientos de misiles al día durante varios meses. Su bienvenida incluía la esperanza que los habitantes de Phnom Penh, todos los camboyanos, albergaban al final de la guerra. Pero apenas fue el comienzo de algo peor. Un periodo que iba a ser mucho más serio, mucho más duro que la misma guerra. Gilles Babu, un joven periodista que en aquel momento trabajaba con France Inter, también estaba allí para ver la victoria de los gemeres rojos. Solíamos hablar de la gente de la jungla. Era como un chiste. Descubrieron la ciudad. Descubrieron la maldad absoluta. Tanto de los extranjeros como de la capital, con su corrupción y modernidad. Y esos jóvenes, quinceañeros, vestidos de negro, que iban a imponer su mandato, tenían, después de todo, una especie de inocencia que a mí me parece perturbadora. Durante unas horas se pudo pensar que las cosas saldrían bien. Pero luego difundieron el rumor de que los estadounidenses iban a bombardear la ciudad. Entonces llegó la orden de evacuación. Ese día marcó el comienzo del año cero, el nacimiento de la revolución. Se abolió el dinero, los bancos y el mercado libre. Se cerraron monasterios, escuelas y universidades. La transformación que buscaban los gemeles rojos era total. Intentaban abolir el pasado y crear una sociedad libre de corrupción. Para los que vivían en los centros urbanos, fue el comienzo de un largo periodo de deportación, crueldad y brutalidad de una profundidad inimaginable. Vi a gente enferma, postrada en camas de hospital, a las que arrancaban los goteros. Vi a gente de Nompén marchándose con una nevera o un ventilador a zonas sin electricidad. El único lugar donde los gemeles rojos reconocían algo parecido a la inmunidad diplomática fue la embajada francesa en Nompén. Cientos de extranjeros encontraron allí refugios, sobre todo los de origen francés. Pero para los camboyanos era distinto. Por ejemplo, algunos ministros del régimen de Long Nol y el príncipe Sirik Matak entraron en la embajada, pero fueron expulsados por exigencia de los gemeles rojos y ejecutados poco después. François Vissot, encerrado en la embajada al otro lado de la valla, no ha olvidado el ambiente que se respiraba. Todos tenían miedo. Todo el mundo tenía miedo. Primero de morir. Es el miedo más primario del hombre. Y en el recinto de la embajada el miedo estaba presente. Muchas familias quedaron divididas. El padre estaba en su sitio, los demás en otro. El mayor miedo de la mayoría de la gente que buscó refugio en la embajada era si podían quedarse y beneficiarse del asilo en Francia, lo que las autoridades francesas no podían garantizarles. Tras una espera de tres semanas, los nuevos líderes de Camboya ordenaron a los extranjeros abandonar la embajada francesa y dirigirse a la frontera tailandesa. Metidos en camiones viejos proporcionados por los gemeles rojos, el viaje dejó una marca indeleble en todos ellos. Quizás sea la imagen más impresionante que he visto en mi vida. A primera hora de la mañana pasamos por Phnom Penh. la ciudad, la noción de ciudad, había desaparecido. Recuerdo que había puertas y ventanas abiertas. Recuerdo los edificios donde vivía gente que yo conocía y que habían desaparecido. Quizás nos cruzáramos con diez o quince personas en una ciudad que una vez tuvo una población de dos millones. de vez en cuando veíamos un gato. Se podían ver fajos tirados de rieles, la moneda local, que no valía nada. Era totalmente irreal. Esa gente había convertido la capital en un lugar surrealista. En tres semanas, una de las mayores ciudades de Asia se había convertido en un pueblo fantasma. Después de la liberación total de nuestro país, pensamos que íbamos a quedarnos en Phnom Penh y otros centros administrativos un total de unos dos millones de habitantes. En realidad, había casi tres millones de personas que alimentar. Así que informamos a los habitantes de Phnom Penh de que si querían vivir y encontrar comida, no mucha, pero suficiente, tendrían que ir al campo donde se habían levantado establecimientos. El 70% de esas personas consiguieron una alimentación mejor que antes de la liberación de la ciudad. Claro que el restante 30% perdió la riqueza y el lujo del que solía disfrutar. Bueno, entonces había una sensación general de que la forma de convertir Camboya en un país moderno y avanzado era proletarizando a la población y hacerlo a través de la creación de cooperativas semiindustriales de campesinos y así poner a toda la población urbana en una enorme situación de reeducación en la que estarían controlados por uno, los campesinos pobres y dos, el partido que representaba a esos campesinos pobres. Además, el propósito de la evacuación de Phnom Penh era frustrar los sabotajes, asesinatos y conspiración planeados. A pesar de las palabras tranquilizadoras de Yen Shari, la realidad de la vida cotidiana en el campo era totalmente diferente. Hoy en día los equipos del centro de documentación siguen buscando información hasta en las aldeas más remotas. Registran y archivan las explicaciones de los supervivientes para usarlas en caso de que los gemeres rojos sean llevados ante la ley. Vayamos a donde vayamos, la gente siempre viene a contarnos su sufrimiento. Nos cuentan sus experiencias en aquel momento. Algunos son antiguos prisioneros torturados por los gemeres rojos. Nos lo cuentan todo y colaboran. Vienen hasta cuando están muy ocupados. A veces tienen que trabajar para ganarse la vida y aún así vienen a hablar con nosotros. Algunos trabajan en los arrozales y cuando oyen que hemos llegado vienen con las manos aún llenas de barro para contarnos lo que sufrieron bajo el régimen de los gemeres rojos. Diga su nombre primero, por favor. Me llamo Chabun. Chabun? Chabun. ¿Cuántos años tiene? 72. Usted estuvo en la cárcel en la época de los gemeres rojos. ¿Me podría explicar cómo le torturaron? Me pegaron, me interrogaron y me acusaron de ser el ayudante de alcalde de Sorok Baray. Yo les dije que no, que no conocía al alcalde de Sorok Baray y que nunca había tenido ese puesto pero no me creyeron. Dijeron que sí lo había hecho. Me pegaron una y otra vez primero con una vara de bambú y cuando se rompieron todas con una rama de árbol hacía un ruido horrible. En cuanto al dolor moral nunca se irá. Nunca olvidaré lo que me hicieron. Yo no hice nada. Solo era un ciudadano normal. A mí no me pegaron pero he visto a otros a los que sí. Les ataban y por ejemplo a los que llamaban ABCDE les mataban. Les ataban de manos y pies y se los llevaban. No sé a dónde pero sé que los mataban porque las cadenas y cuerdas siempre volvían vacías. Esa gente desapareció y a los que tenían que morir solos les dejaban que se murieran de hambre y sed allí mismo. Luego los arrastraban a las fosas comunes. En ese momento nadie sabía lo que se escondía tras las misteriosas iniciales ANCAR que era en realidad la estructura de poder del país. La ANCAR u organización en español era una cortina de humo para evitar proclamar públicamente que era el partido comunista el que había tomado el poder. En realidad detrás de ANCAR se alzaba la oficina permanente del partido comunista camboyano apenas cinco o seis personas. Pol Pot era el responsable o sea el número uno en Camboya Nguon Chea era el número dos y En Sari el número tres So Pim el número cuatro y yo el número cinco. Nguon Chea ayudante del secretario general del partido comunista camboyano y responsable de ideología era el más reservado y misterioso del grupo. Kyushan Pan portavoz de Pol Pot y cara sonriente del régimen solía hacer de representante de la campuchea democrática en el extranjero. Son Sen ministro de defensa y seguridad nacional supervisaba Tuls Lech el centro de tortura y exterminio de Phnom Penh. Yen Shari ministro de asuntos exteriores y cuñado de Pol Pot ahora dice que no sabía nada de las masacres cometidas por los gemeres rojos. Tam Mok comandante militar y político de la región suroeste y apodado el carnicero fue quizá el miembro de Ankar más brutal de todos. Pol Pot hizo cosas malas y cosas buenas entre 1975 y 1978 y los siguientes años. las acciones de Pol Pot buenas y malas son un problema que los camboyanos tendrán que atender más tarde podrán expresar su parecer y sentimientos acerca de esas acciones. la ideología es la verdad la verdad surge de la práctica es decir surge de la revolución liderada por los pobres con una gran fuerza unidad y ánimo de lucha nacionales acción y ánimo y ánimo aquel que tiene arroz lo tiene todo rezaba el eslogan gemero como en la época del imperio Ankor todo el país se organizó alrededor de la cosecha del arroz el sueño de la organización de Ankar era incrementar la producción de una tonelada por hectárea a tres toneladas un programa tremendamente ambicioso la comida de la población estaba muy racionada y el alimento diario consistía en un caldo ligero de arroz y a veces unas pocas verduras cientos de miles de camboyanos murieron de hambre mientras Ankar exportaba todo el arroz la importancia que implicaba el arroz reflejaba su formación ideológica que tenía un origen principalmente vietnamita y chino de que para dar el primer paso hacia la industrialización había que crear un excedente agrícola en cuanto se tenía ese excedente agrícola se podía hacer todo lo demás así que fijaron ese objetivo completamente fantástico e inalcanzable que muy pocas personas cooperativas o sectores fueron capaces de cumplir y eso avivó la paranoia la política no podía estar mal debían de ser sabotajes a nivel local si eliminaban el cuadro local malo y lo sustituían con un cuadro local bueno todo saldría bien pero claro lo que ocurrió es que eliminaron el cuadro local lo reemplazaron por otro nuevo y las cosas se pusieron incluso peor un superviviente de las atrocidades de los gemeres rojos fue el músico ciego Kong Nai en la época de la campuchea democrática su gran talento con el chapay y la composición de canciones revolucionarias garantizaron su supervivencia ¿por qué estoy ciego? por la varicela cuando me hice mayor pensé en este chapay podría ser mi forma de ganarme la vida de resolver mis problemas prácticos sabía lo que quería a partir de 1975 me hicieron cantar para los trabajadores jóvenes y viejos que acarreaban barro tenía que cantarle sobre la tierra por ejemplo celebrando las tres toneladas de arroz por hectárea tenía que cantar que el antiguo régimen oprimía a la gente que reprimía al pueblo tenías que mostrar tu apoyo al régimen de Pol Pot y expresar alegría por haber escapado de un sistema feudal e imperialista y expresar ¡Gracias! Yo no presencé ningún asesinato, pero vi la miseria de mi pueblo. No había libertad, les forzaban a trabajar, etc. Me hubiera gustado suavizar el régimen, pero los gemeres rojos no me escuchaban. De modo que en 1976 dimití. Entonces me castigaron con arresto domiciliario. El príncipe Sihanouk y su mujer le deben la vida a la protección de los chinos, ya que estuvieron prisioneros en el Palacio Real hasta la llegada del ejército vietnamita a finales de 1978. Solo vi a un hombre, Kieu Sampan. De vez en cuando venía al Palacio Real solo para decirme ¡Hola! ¿Qué tal estás? De vez en cuando Kieu Sampan me acompañaba al campo para ver cómo la gente trabajaba en algún sistema de irrigación. Pero mi desilusión y desesperación llegaron cuando vi la realidad. Después de eso, me informaron de que a los refugiados que habían gritado larga vida a Sihanouk, los mataban después de mi visita. Los gemeres rojos les castigaban. Había pena de muerte por estar a mi favor. No podía creer que fueran tan crueles e inhumanos. En mis sueños, les veía sufriendo mucho en las cooperativas de los gemeres rojos, que en realidad eran campos de concentración. Pequeños Auschwitz. Terrible. Cinco de mis hijos y catorce de mis nietos fueron enviados a las cooperativas. Los liquidaron a todos. En estos días difíciles, los líderes del estado están constantemente entre las personas. Kieu Sampan, presidente del estado presidio, llamó a los trabajadores de los trabajadores para restaurar transporte y comunicación como pronto posible. Los gemeres rojos ejecutaron a gente con conocimientos, intelectuales, funcionarios, profesores. Los conductores de tren son sólo un ejemplo de todos los que fueron elegidos para pagar el precio más alto. La muerte. En el antiguo régimen, nada era bueno. Mataban gente. Y todos los que trabajaban como perros, que se dejaban la piel, pero cuyas máquinas se estropeaban, se los llevaban y los mataban. Nada de ese régimen era positivo. Fue un genocidio. Los gemeres rojos querían aprender ingeniería ferroviaria. Y creían que la tecnología de una locomotora era sencilla. Pero no sabían nada de locomotoras. Les pidieron a los ingenieros que les enseñaran. Si un ingeniero dibujaba una dinamo o algo así, le acusaban de no querer enseñarles nada. Decían que lo hacía a propósito, que no quería enseñarles. Así que se lo llevaban y le mataban. Parecer sordo y mudo, no ver nada. No pensar en tus hijos, en tu mujer. Solo pensar en ti mismo hasta la muerte. Hacer todo lo que te decían. Literalmente. Así es como sobrevivir. La Ankar organizó purgas y la limpieza se intensificó cuando el régimen se encontró cerca de la derrota. Muchos miembros veteranos de los gemeres rojos vieron cómo les acusaban de ser contrarrevolucionarios, traidores o agentes extranjeros. Cuando los gemeres rojos tomaron el poder, Suampal era matrona y su marido el jefe financiero del pueblo de Baribó en el centro de Camboya. Le asesinaron junto a sus ocho hijos, liquidado en la jerga de los gemeres. Su crimen, traicionar a la tierra patria. Me dieron descargas eléctricas y palizas. Esa fue la sentencia leve. Imagina la severa. Solían meterte la cabeza en agua, ya fuera sucia o limpia, con los pies atados. Te cubrían la cabeza con una bolsa de plástico y te pegaban. Sangrabas por la nariz y la boca. Yo no. Esas torturas eran para los hombres. A mi marido lo mataron un año antes. A mis hijos no los mataron delante de mí, excepto a los dos que encarcelaron conmigo. Les hicieron inhalar agua hasta que les salió sangre por los ojos, la nariz y las partes sexuales. Mis otros seis hijos, no sé dónde los mataron. Me dijeron que se habían ido a estudiar fuera. ¿Sabe por qué la detuvieron? No me dijeron nada. Nunca supe nada. Me llamaron traidora, solo eso. Los cuerpos de toda su familia están enterrados en la fosa común del Templo del Pueblo. Una característica de este régimen es que usaron los templos, o wats, como centros de interrogación, tortura y exterminio. Creo que la razón por la que purgaron a la gente fue la misma que tuvieron en Rusia en los años 30. Los programas que habían organizado desde arriba no tenían éxito y tenían que echar la culpa a alguien del fracaso. No podían ser los de arriba, no podía ser la gente, porque las masas son inocentes. Así que tenían que ser aquellos que conectaban a unos y otros, que era el Partido Comunista. Así que fue como la política de Stalin en donde consideraban que la gente trabajaba para un servicio de inteligencia extranjero, la CIA, la KGB, etc., para derrocar al gobierno. Con el nombre clave S-21, Tuolzlein, la prisión central de los gemeres rojos en Phnom Penh, fue una vez una escuela secundaria. Aquí, los prisioneros más importantes fueron torturados para extraerles confesiones firmadas por crímenes que no habían cometido. La burocracia de muerte de Tuolzlein se fue desarrollando con el tiempo. Jóvenes guardias, fotógrafos, archivistas y verdugos emplearon a unas 200 personas para hacer funcionar esa máquina tan macabra. Un antiguo profesor de matemáticas, Kong Kekewa, o Dak, como se le conocía, era el director de Tuolzlein y recibía órdenes directamente de Ankar, o de Shonsen en particular. Dutz nunca designó a nadie para la ejecución. Solo recibía clientes, por así decirlo. Y su única responsabilidad era hacer un informe de los que iban a ser ejecutados. Así era como su organización. Su espíritu gestor era influyente. Organizaba las comidas de los guardias, cuando se sacaba a la basura, el aparcamiento de los camiones, todo ese tipo de cosas. Eso fue lo que convirtió a Dutz en el director de Tuolzlein y un director muy apreciado. Cuando llegamos a esta prisión, en el 14 de diciembre de 1979, había 11 hombres muertos en las 11 primeras de la escuela. Y un hombre lying en el jardín. Después de matar un prisionero, los torturadores cortaban sus cruzados y cortaban sus brazos, luego ponían un número en su cuerpo y, de nuevo, tomaban una foto de su muerte. ¿Qué hicieron? ¿Ha dicho algo Paul Pott de las masacres? ¿Le preguntó a otros sobre ellos? No, eso quedó entre Paul Pott y el director. Entre ellos dos. El director interrogó al prisionero y Paul Pott tomó la decisión. Nosotros, los del comité, no sabíamos nada. El comité no intervenía en esos temas. ¿Fue usted responsable de Tuolzlein y de verdad cree que esos 16.000, incluyendo mujeres y niños, eran agentes dobles? Le diré una cosa. Yo trabajaba en lo más alto. Solo tomaba decisiones concernientes a gente importante. No me encargaba de las tropas. Esa gente se unió al partido, al frente del Partido Democrático, pero no estaban con nosotros. En 1976-77, promovieron una conspiración para derrocarme. Organizaron un comité para llevar a cabo un golpe. Los que querían matarme eran los jefes. eran yuon, vietnamitas. No los recuerdo a todos, pero tengo documentación sobre uno de ellos, uno de los conspiradores. uno de ellos era ya. Y era agente doble vietnamita desde 1946. Este ya que menciona Pol Pot era el nombre en clave de Nef Saran, amigo desde los años 60. Tras diez días en Toulsland, Nef Saran escribió que fue torturado y obligado a confesar crímenes imaginarios. En una de las páginas de su confesión, Doug tachó una frase y escribió en el margen con tinta roja. No deberías escribir estas cosas. No tienes derecho a quejarte del Ankar. En una nota aparte al interrogador, Doug añadió El Ankar ha decidido que si ya sigue escondiendo su traición, será ejecutado. Puedes utilizar el método intensivo hasta por un periodo prolongado. Nef Saran fue torturado durante más de una semana y luego ejecutado. Había que verlo como dos niveles. En el primer nivel se miraba si estaban involucrados o no en alguna clase de conspiración de la CIA, KGB o Vietnam para destruir la revolución. Eso era mentira, claramente. Pero a medida que salieron a la luz más informes internos, creo que muchos de ellos, aunque no estaban involucrados en la conspiración, se preguntaron qué pasaba y llegaron a la conclusión de que la política económica era contraproducente y hacía que la gente muriera de hambre y que las matanzas a gran escala estaban equivocadas. Extractos del manual de interrogatorios de Duolz-Leng. No torturar a un prisionero por diversión. El objetivo de la tortura es solo obtener respuestas lo más rápido posible. golpea al prisionero para infligirle miedo, no para matarlo. No le debilites hasta el punto de que ya no sea posible seguir interrogándole. Hasta el momento de la muerte del prisionero, los secretos de la CIA siempre permanecen en su corazón, sin importar lo que hagas. Nem Em, de 15 años, un soldado campesino de los Gemeres Rojos muy admirado por sus jefes, fue enviado a Shanghái, China, para aprender fotografía. Tras varios meses de clases, Em volvió a Nompeng para convertirse en el fotógrafo jefe de Duolz-Leng. Hoy en día ya no trabaja en eso y se gana la vida vendiendo mantelerías. Primero, tuve que aprender cómo medir la luz, la velocidad, a elegir el ángulo adecuado, a no temblar y a encuadrar con precisión. La fotografía requiere mucho tiempo y cuidado. Tienes que tener manos firmes. Decidíamos una camisa y una expresión de la persona para que la foto estuviera bien. Teníamos sentimientos, pero aunque queríamos ayudar a los prisioneros, no podíamos. En esa sociedad nadie podía ayudar. No era como ahora. si ayudabas a alguien, morías. No había libertad como ahora. Hoy podemos ayudarnos unos a otros. Si intentabas ayudar entonces, estabas muerto. No faltaba trabajo en Duoslen. Había seis fotógrafos empleados allí. Uno fue ejecutado por ayudar a un prisionero. La acusación, sabotaje. La mayoría de los prisioneros no llegaban en mal estado. En cuanto les detenían, les fotografiábamos antes de que les pegaran. Solo les torturaban después de la foto. También les hacíamos fotos después de que les mataran. Después de que les torturaran y mataran, les hacíamos fotos. Solo hacíamos esas fotos para enseñárselas a los otros. Tuve que hacerles fotos después de que les pegaran, de que les mataran. Les hacíamos fotos y poníamos su nombre en una lista. Hoy en día, este centro de tortura es un museo que documenta el genocidio de los gemeres rojos. Las paredes muestran las fotos de los entre 15 y 20.000 desaparecidos hombres, mujeres y niños. Lo más horrible que vi fue un hombre desnudo al que llevaban dos guardias. Le sacaron del edificio y le metieron en un camión. Lo vi con mis propios ojos. Al principio pensaba que estaba muerto, pero no podía andar y le habían atado los pies y las manos para llevarle como un animal. Van Nass es uno de los siete supervivientes de Toulsland. Le debe su vida a su talento como pintor. Doug le pidió que hiciera retratos de Pol Pot. Tras la caída de los gemeres rojos, Van Nass empezó a pintar lo que había pasado en S21. Para que el mundo no lo olvide nunca, dice. algunos no pudieron aguantar la tortura y las palizas. Les electrocutaban y se desmayaban. Les obligaban a beber salsa de pescado, agua de los váteres, orina. Luego se derrumbaban y lo contaban todo. Decían cuatro o cinco nombres de sus vecinos. Esas cuatro o cinco personas eran detenidas sin saber por qué tampoco y empezaba otra vez. Ahora, Van Nass y su familia tienen un restaurante en la capital. Perseguido por sus recuerdos 25 años después, aún no entiende por qué le detuvieron y metieron en Toulsland. Si me pides que olvide lo que pasé en Toulsland, sufrí demasiado. Estaba tan aterrado que nunca lo olvidaré. Aunque lo intentara, sería imposible. Sigue volviendo. Cuando como, si sobra arroz y se tira. Me acuerdo de cuando solo tenía un grano de arroz que guardar para después. Una y otra vez recuerdo la historia y no puedo olvidarla. Im Chan es otro de los pocos supervivientes de Toulsland. Escultor de talento, Doug le ordenó hacer un busto de Pol Pot. ¿Acaso pretendía el hermano número uno, uno de los hombres favoritos de Pol Pot, iniciar un culto de personalidad como Kim Il-sung en Corea del Norte? Me dieron palizas hasta que me desmayé. Pero lo peor era la bolsa de plástico. Y luego estaba la tortura del agua. Te ataban a una cama, abrían el grifo por encima de la nariz y te hacían inhalar agua hasta que te desmayabas. luego te pisoteaban para hacer que te saliera el agua por la boca. Te desmayabas dos o tres veces al día. Luego te ponían al sol para que te secaras hasta que volvías en ti y empezaban desde el principio. La mayoría de los que estaban en Tuolsh Leng acababan en los campos de exterminio de Chen Nec a unos 20 kilómetros de Phnom Penh. Los llevaban allí en camiones por la noche con las manos atadas a la espalda. Aquellos que confesaban crímenes imaginarios morían de un hachazo en la cabeza. Como el S-21, Chen Nec es ahora un museo conmemorativo nacional. Si observas el proceso de purga con el tiempo, resulta bastante claro que efectivamente habían llegado a la conclusión consciente o inconscientemente de que la estructura del partido excepto ellos mismos tenía que destruir y reemplazarse. Pero no fueron capaces de seguirle el ritmo a la destrucción y no podían reemplazar a los que habían eliminado. De modo que al final se quedaron prácticamente sin nada, no solo en cuanto al partido sino respecto al ejército. Por eso fue tan fácil ganarlos incluso como estructura de coerción frente a los vietnamitas. Los vietnamitas les aplastaron. Al contrario de lo que se muestra en esta cinta de propaganda producida por los chinos, el ejército revolucionario de los gemeres rojos fue prácticamente aniquilado a finales de 1978. Las bonitas imágenes y el lavado de cerebro chocan con la realidad de un país devastado por las políticas y las locuras que Pol Pot y los miembros de la oficina permanente del Partido Comunista impusieron a la gente. El áncar sacrificó Camboya en el altar del poder. ¡Gracias por ver el video!